Son las virtudes Con elegancia de uñas muy largas y decoradas No eras capaz de hacerme un café Pues según tú no eras mi gata Salía de compras todos los días Siempre cuidando tu anotonía Llegabas tarde para variar siempre de malas Era difícil hablar contigo Pues me mirabas como enemigo Era una guerra donde el rival dormía conmigo Te presento a mi amante La que no hace la moda no trae alajas ni ese negante No usa tacones tampoco luces despampanantes Ella es la misma siempre tan linda y sin maquillaje Te presento a mi amante La que no hace experiencia con su inocencia Y a mi sol olvidarte Naturalmente es muy decente Aunque el diamante Es tan perfecta lo suficiente Para dejarte Te presento a mi amante La que no hace la moda no trae alajas ni ese negante No usa tacones No usa tacones tampoco luces despampanantes Ella es la misma siempre tan linda y sin maquillaje Te presento a mi amante Te presento a mi amante La que no hace experiencia con su inocencia Y a mi sol olvidarte Naturalmente es muy decente Aunque el diamante Es tan perfecta lo suficiente Para dejarte Para dejarte Para dejarte La que no hace experiencia con su inocencia Pero la que no hace experiencia con su inocencia Es tan perfecta lo suficiente Gracias por ver el video.